Un, dos, tres, tres Te soñé que nuestro amor nunca acabaría Y me dediqué a quererte como a nadie más Ahora estoy solo y lleno de lamentos Apenas tengo fuerzas para respirar No era necesario decir que me amabas Si no lo sentías con el corazón Quisiera saber por qué jugar conmigo Cambiaste mi vida por desilusión Me quedé con las ganas 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 Me llenaste de mil dudas mi cabeza Y siempre que te pienso dudo mucho más No quiero ni en mis sueños recordarte Quiero vivir junto a mi soledad Con el tiempo se curan las heridas Seré ese mi consuelo para continuar Quisiera despertarme de esta pesadilla Es mejor que te mates si no vuelvas Me quedé con las ganas Yeah, andooo Me quedé con las ganas Y a tu lado despertar Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas No, 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 deja que te pinte la nostalgia y alegría Que te llene de mis ganas, de mis besos y caricias Que te llene de jazmín y poesía Deja que tan solo te demuestre lo que siento No te puedo dar estrellas, no sonrías aún del cielo Pero sí puedo llevarte hasta mi sueño Deja de mirarme sin decir una palabra Deja que haya luna llena, menos colme la esperanza Déjame robarte un beso, déjame hacerte soñar Déjame hacerte soñar Deja, deja, oh, deja, deja Quedó, quedó